Música Sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, agariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Qué breve fue tu presencia en mi estilo Qué tibias fueron tus manos, tu voz Como lucierna gallego luz Y disipo las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, agariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu vida y mi vida